El primero de agosto nuestra iglesia recuerda y celebra a San Alfonso María de Ligorio, obispo italiano al que recordamos como doctor de la iglesia. Y creo que entre tantos doctores de la iglesia, Alfonso María de Ligorio brilla por una razón muy específica. Es el gran doctor, el gran maestro de la enseñanza moral. Y esto significa uno de los maestros más cualificados de todos los tiempos para enseñarnos a vivir en cristiano. Porque finalmente la moral significa eso, significa aprender a vivir en cristiano. Es decir, que aquello que nosotros profesamos con nuestros labios, nosotros lo llevemos a la práctica en nuestra vida. Que nosotros mostremos con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra conducta, mostremos el evangelio. O como alguien decía hermosamente, que el evangelio se pueda leer en nuestra vida. Es decir, que la persona que nos trate, con solo tratarnos, pueda decir, Ahí está realizado el evangelio. Ese es el evangelio. Sobre todo en una época en que muchas personas le dan la espalda, Por ejemplo, a la Biblia, o se alejan del templo. Pues si ellos pretenden alejarse de Dios, Que nosotros seamos palabras de Dios. Declaraciones divinas que van recorriendo las calles, Que van llegando a los laboratorios, a los parlamentos, a las universidades. Tenemos que llenarlo todo de Cristo. Pero la manera no es en primer lugar con una abundancia de discursos, Sino con una conducta que refleje la bondad, la humildad, la sabiduría y la alegría que tiene la vida cristiana. Esa fue la obsesión de San Alfonso María de Ligorio. Y yo creo que hay unas dos claves, unas dos claves que él nos dejó, Y que vale la pena tenerlas presentes. Una clave es la reflexión sobre la muerte. Y otra clave es la mirada atenta a la Santísima Virgen María. Dos claves que son inseparables de la manera como vivió su vocación, De sacerdote y de obispo. Y también dos claves que nos ayudan a comprender el conjunto de su obra. Porque la obra de San Alfonso María de Ligorio es amplia, Pero al mismo tiempo muy accesible, muy práctica. Por ejemplo, él tiene sus catequesis sobre la muerte, Él tiene meditaciones eucarísticas como para visitar al Santísimo, Él tiene una obra muy conocida que se llama Las Glorias de María. Bueno, entonces esos dos puntos de referencia, La muerte y la Virgen María. Con la ayuda de Dios, digamos una palabrita sobre por qué estos dos elementos Fueron tan importantes para este gran santo. En primer lugar, vamos con el tema de la muerte. No es único el ejemplo de San Alfonso en esto. Varios amigos me han hecho ver que distintas personas, Distintos santos, me corrijo, Son representados pictóricamente, por ejemplo, con una calavera. Y preguntan, ¿por qué tiene una calavera ese santo ahí? Ahora mismo me encuentro, por ejemplo, en el templo de Santo Domingo, Del convento de Santo Domingo en Bogotá. Y si uno sale por aquella puerta, Tenemos una imagen muy bonita de San Francisco de Asís, Y aparece una calavera. Esa calavera lo que está indicando es la reflexión, La meditación que aquel santo hizo sobre el misterio de la muerte. ¿Por qué la muerte nos ayuda? De varias maneras nos ayuda la reflexión sobre la muerte. Por ejemplo, la muerte nos ayuda a recordar Qué es lo realmente importante y qué no. Cuando llegue la hora de la muerte, ¿Qué tan importante será, por ejemplo, El carro que yo conducía? ¿Qué tan importante serán los lujos? ¿Será que importan los lujos en ese momento? Las peleas, los rencores, las rencillas, Las desconfianzas, los prejuicios. Todo eso, cuando lo presentamos ante el tribunal de la muerte, Palidece y se deshace. O sea, la muerte nos ayuda realmente a preguntarnos Qué es lo esencial, qué es lo fundamental en nuestra vida, Qué es lo que realmente vale en la vida Y a qué le voy a dedicar la vida. Además, la muerte nos está recordando también Que un día tendremos que presentarnos ante Cristo. Y entonces la pregunta fundamental de Cristo es Bueno, ¿cómo estamos en el amor? Decía San Juan de la Cruz, En el atardecer de la vida te examinarán en el amor. El examen va a ser ese. Entonces, la pregunta es esa. ¿Realmente estoy amando? ¿Cómo me presento ante Cristo? En la vida de superficialidad, Tal vez de vanidad, tal vez de lujuria, Tal vez de envidia, tal vez de codicia. En esa vida que estoy llevando. Con eso me voy a presentar ante Cristo. Entonces la muerte me recuerda Que finalmente todos tendremos que dar cuenta a Dios. Esto es algo completamente bíblico. La muerte también nos recuerda Que estamos invitados al paraíso. Estamos invitados al cielo de Cristo. Y por eso también nos invita a preguntarnos Si con nuestra vida de oración Y con lo que nosotros practicamos De verdad nos estamos preparando Para ese cielo que nos aguarda. Yo creo que son preguntas supremamente pertinentes. Bueno, y luego está María. ¿Y por qué María es tan importante? Porque cuando uno toma en serio la vida cristiana Uno fácilmente puede pensar Eso es imposible. Eso nadie lo puede vivir. Eso está más allá de nuestras fuerzas. Mira. Mirar a María Es ver el Evangelio realizado. Mirar a María Es sentir De la manera más luminosa y bella Si es posible. El Evangelio es posible. No es una fábula No es una quimera No es una ilusión No es una utopía Entonces Si la muerte Me obliga hasta cierto punto A mirar Mi propia necesidad Incluso mi propia miseria La mirada a María Me devuelve una esperanza profunda La mirada a María Me devuelve Una alegría Una alegría muy grande La alegría de saber que Dios está Que Él no nos ha abandonado Que Él no nos puso una tarea imposible Y se fue lejos Que Él está con nosotros Como estuvo con la llena de gracia Y además Mirar a María Es saber que contamos Con su ejemplo Claro Pero además con su intercesión Con su amor Porque ella Como Madre de Cristo Quiere que Cristo Se forme Plenamente en nuestra vida Demos gracias a Dios Por la santidad De San Alfonso María Y pidamosle al Señor Que la auténtica doctrina De este gran santo Sea cada vez Más conocida Más valorada Y más vivida Amén